Bien, voy a hacer este video cortito, gordito, lo más corto posible, Filipenses 3.12. Bueno, este texto es mal entendido, mal interpretado. Muchos cristianos que no conocen bien el texto griego, que no conocen bien, que han analizado ese texto, creen que el apóstol Pablo se está refiriendo a la posibilidad de perder su salvación. Algo totalmente, por supuesto, impensado. No solamente en la persona de Pablo, sino en toda la teología. ¿Por qué razón? Bueno, porque una persona ya siendo salva, no tiene por qué estar cuidando ninguna salvación. Bueno, esa es la mala interpretación y que, por supuesto, esto surge de las famosas doctrinas de las obras. Hacer obras y obras y obras. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en este caso? Vamos a ver el texto. Ustedes se van a dar cuenta que, al menos en este texto y en su contexto, jamás se toca el tema de salvación. Ni siquiera aparece ese término. ¿Cuál es el propósito que tenía, al menos en este texto que es el que nos trae aquí, Filipenses 3.12? Era el propósito del apóstol Pablo, asirse al que lo hació primero. Que eso es lo que voy a decir aquí al final. Él me hació, él me encontró, él me tomó, él me asignó un ministerio. Ahora yo voy a cumplir, por mi parte también, pretendiendo alcanzarlo a él. El deseo del apóstol Pablo era círlo. De la misma manera que Cristo lo había sido a él, camino a Damasco, él ahora pretendía a círlo. Y eso es lo que se trata ahora. Pero él aclara que aún está en proceso de lograrlo. Que si bien es cierto, es una gran meta, pues esa fue la meta y el objetivo que se trazó al apóstol Pablo. Conocerle, él tenía todo por basura con tal de alcanzar el conocimiento, la excelencia del conocimiento de Cristo. Identificarse con él, identificarse con él en cuanto a sus sufrimientos, en cuanto al poder de su resurrección, etc. Bien, el texto nos dice, no que ya obtuve. Se agrega el lo obtuve. Este lo más o menos estaría indicando un complemento directo. Que estaría refiriéndose, obviamente, al verso, básicamente al verso 10. El que es una conjunción de contenido, sustantiva de contenido, que hace precisamente referencia a ese contenido básico en el versículo 10. Entonces, obtuve auristo, auristo indicativo activo, en el sentido, con un valor, vamos a decir, un valor constativo, por no decir consumativo. O ya, refiriéndose, es decir, ya al momento, en este preciso momento en el que les estoy hablando. He sido perfeccionado. Y el perfeccionado no tiene que referirse necesariamente a una vida intachable, impecabilidad, algo intachable. No, no. Está hablando en el sentido de telos, que significa fin, objetivo. Él tiene un objetivo, lo deja claro, a partir del versículo 10, y dice, no he sido perfeccionado. Ni siquiera está hablando necesariamente de madurez. Está hablando de alcanzar un objetivo. He sido perfeccionado. Y, interesante, porque está en voz pasiva, y entonces, he sido perfeccionado, ¿por quién? Bueno, precisamente por esas obras, por esas obras que él se había trazado. Aquí se habla de obras, porque Pablo no está hablando en la consecución de salvación, de ninguna manera. Sino en la consecución del objetivo, que es la meta, y que la meta es Cristo, alcanzarle, asirle, como es las palabras que tenemos acá, en el caso de la mano y catalán mano. Interesante el aspecto, el aspecto verbal del, ¿cómo se llama?, del perfecto, y que tenemos que rescatar, por supuesto, su aspecto resultativo. De manera que, podemos decir, he sido perfeccionado, que no he sido perfeccionado, no lo obtuve, no he sido perfeccionado, y por tanto, y por tanto, necesito crecer más. En su defecto, si fuera positivo o afirmativo, he sido perfeccionado, y por tanto, ya no necesito crecer más, ya no necesito desarrollarme más, porque ya alcancé un estado de consumación, que es lo que indica aquí. Pero, por el contrario, la consecución adversativa, pero, por el contrario, todo lo contrario, lo que voy a hacer, en vez de creerme que ya lo obtuve, y que ya he sido perfeccionado, voy a correr, voy a proseguir, que evidentemente se refiere a proseguir una carrera, la carrera, sigo, y podemos decir, sigo agregándole ese corriendo, porque se está refiriendo, evidentemente, a una carrera. Por el contrario, sigo corriendo. Solo así, evidentemente, solo así, por alojar, este objetivo, que tiene aquí, el subjuntivo, solo así, la única manera de alcanzarlo, de hacerlo posible. Ahoristo subjuntivo, en este caso activo. Tenemos esta frase, y que, que podemos traducirla perfectamente, si así, igualmente, lo pueda alcanzar. Sigo corriendo, si, así, igualmente, lo pueda alcanzar. O así, igualmente, lo podré alcanzar. ¿Cómo lo podré alcanzar? Si sigo, si prosigo, si continúo siguiendo, siguiéndolo a él, obviamente, está indicando que hace referencia a una carrera. Luego tenemos otra frase, bastante complicada, que podemos traducirla de la siguiente manera. Puesto que, para eso también, o sea, este epi, que aparece acá, hace referencia a propósito. Con, 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 con dativo, propósito. Y este pronombre relativo, lo cual. Así que, por lo cual, también, fui asido, fui tomado, fui alcanzado. ¿Por quién? Por Cristo. Siendo Cristo el agente, por supuesto, de esta acción, de tomarlo a él. Así que, entonces, en síntesis, nos damos cuenta que el objetivo de Pablo era su crecimiento espiritual. Era su comunión con Cristo. Era su acercamiento a Cristo. Tenía que ver con su estatura, con su crecimiento, con su identificación con él, que nada absolutamente tiene que ver con salvación. O que Pablo estuviera diciendo, estoy aquí luchando, estoy corriendo, persiguiendo, para ver si logro la salvación. No, no, no. La salvación, no olvidemos, es un regalo. Las obras que podemos hacer en nuestra vida cristiana nos van a procurar un premio. El premio se gana y la salvación se agradece. Así que nosotros, como cristianos, lo que hacemos es agradecer la salvación y poder, de alguna manera, retribuir en agradecimiento mediante el esfuerzo de seguir al Señor Jesús y tratar de seguir creciendo, como lo hacía el apóstol Pablo, colocándose objetivos grandes, objetivos grandes como para conocerle, para llegar a conocerle experimentalmente, que eso era lo que él quería, para conocerle el poder de su resurrección. Él anhelaba, no solamente conocer históricamente a Jesús como hombre, sino ahora como el Cristo glorificado. El poder de su resurrección, experimentar también el poder de su resurrección, porque en ese texto deberíamos suplir algún verbo en esas oraciones. Así que, pues este era mi corto, mi corto vídeo que quería hacer sobre 3.12 de Filipenses para demostrar que estos que dicen que el apóstol Pablo temía perder su salvación y por eso proseguía y por eso luchaba y por eso continuaba a estar totalmente errado.